Bueno, y te sentí niño. Bueno, muy bien, ¿no? Así buscaba el periodista Xavier Fortes la aprobación de Sánchez tras entrevistarle en Televisión Española. No sabemos si habían pautado una actuación como su predecesor Zapatero en 2008. Creo que nos conviene que haya tensión. Me parece que nos conviene mucho, sí. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Pero lo cierto es que fue una conversación distendida. Salvo una invasión zombi, creo que este gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas. Y calmada. Porque, claro, se trata de un medio en el que el presidente parece sentirse cómodo. Y es que es de los pocos en los que concede entrevistas. En el último año, Sánchez y sus ministros han aparecido en más de 100 ocasiones en los espacios de la cadena pública. Sin embargo, no resulta tan sencillo encontrarles en otros medios. En otros, eso sí, que no sean afines. Porque además de Televisión Española, donde sí ha podido verse a Sánchez en varias ocasiones, es en Antena 3, Tele 5 y La Sexta. Y en las radios, claro. Eso sí, limitándose a sus favoritas como la SER. No es dorar la píldora. Radio Nacional. Y en una escasa ocasión desde que es presidente, en Onda Cero. Pues, tampoco a mi juicio me parece que sea del todo democrático. Otras como la cadena COPE, el presidente no las visita, ni más ni menos que desde 2016. Y aunque Sánchez valore la labor de los periodistas... Gracias al extraordinario trabajo que hacen los medios de comunicación, los profesionales de los medios, fortalecen día a día nuestra democracia. Lo hace de manera selectiva. Porque si las preguntas son incómodas, mejor no se aceptan. Eso mismo es lo que ocurrió en diciembre, cuando PSOE y Podemos emitieron un comunicado para vetar a los medios que rompían el clima de cordialidad. Siete nene entre ellos, porque desde ese día Moncloa no ha concedido el turno de palabra a nuestros periodistas ni una sola vez. Situación esperable, porque tan solo unas semanas después, en el balance anual, contestó a los medios que Frances Vallès, el secretario de Estado de Comunicación, considera oportuno. Y esto se limita a la Sexta, la SER, Televisión Española, El País, El Diario y Agencia F. Nada nuevo, ¿no? Aunque claro, no podemos olvidar que con publicidad institucional de por medio, salimos más fuertes. Pues muy bien el vídeo. Yo no quiero romper la lanza a favor de fortes. Tú sabes que yo tengo un libro recopilando entrevistas que se llama Tipos de vuelta, que ha editado el señor del bigote, Julio Llorente. Lo presentamos hace casi un año en el CEU, donde por cierto ya han homenajeado a Stanley Payne. Acto multitudinario. Multitudinario que, vamos, multitudinario gracias al COVID, que ponía un tope. Topaba la asistencia, como te dice ahora. Topaba la asistencia, por eso fue multitudinario. Uno de los que presentó el libro fue Fernando Díaz Villanueva, que me ha acompañado en muchísimas entrevistas, como fotógrafo o como cámara. Y dijo una cosa que yo no me había dado cuenta hasta que la dijo, que es que yo siempre termino las entrevistas preguntándole al entrevistado, ¿has estado fuera de micrófono? ¿Has estado cómodo? Yo creo que lo que hace Fortes ayer, diciéndole, bueno, muy bien, no, no deja de ser una fórmula de cortesía. ¿Qué pasa con Fortes? ¿Cuál es el problema con Fortes? Que según quien sea el entrevistado, adopta un tono u otro. Y en ese sentido, sí que puede hablarse de una entrevista masaje. Otra cosa, Pedro Sánchez no es muy diferente al resto de líderes políticos. Buscan los medios afines y lo hacen todos, buscan los medios afines a partir de un cierto nivel político, no los diputados de base que se mueren por salir en las tertulias para que les conozcan en su circunscripción. Pero Pedro Sánchez no es muy distinto a lo que hace el resto de partidos políticos, buscando medios afines y sobre todo pactando las preguntas de las entrevistas. Que nadie haya entrevistado a un político, y yo he tenido la mala suerte de tener que entrevistar a alguno de ellos, es aburridísimo porque es un juego muy previsible. Quizás la única excepción a esta regla ha sido Donald Trump, que en sus intervenciones en las ruedas de prensa de la Casa Blanca permitía todas las preguntas de todos los medios. Y eran divertidísimas. Como debe ser, pero... No, como debe ser, no. Sí, como debe ser, pero no es. No es, efectivamente. Pero sí yo, sin ver esto de Fortes del final, que ha sido noticia hoy, yo ya pensé que... Si hubieses visto la alternativa ayer, te habrías dado cuenta que lo dijo ayer. Efectivamente, pero yo ya me di cuenta que era un masaje, sin darme cuenta precisamente del comentario del presentador. O sea, fue absolutamente un masaje. Estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, en que todos los políticos al final plantean ese show, esa puesta en escena, pero fue demasiado evidente. Yo creo que un poco más de decoro no estaría mal. Eduardo, Pedro Sánchez se batió las primeras armas en Intereconomía, en programas como El Gato al Agua, como Dando Caña. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias también. Pablo Iglesias también. Pablo Casado, Santiago Abascal. Bueno, algún día habrá que escribir la historia de Intereconomía como plataforma de lanzamiento político. Inés Arrimadas, Albert Rivera iba los viernes por la tarde. Tania Sánchez. Tania Sánchez, en fin. Cuando tenían mucho que ganar todavía, iban a un medio que en muchas de las ocasiones era hostil a ellos. En el momento en el que alcanzan una posición de poder, dejan de ir. Has dicho una cosa que es rigurosamente cierta, que Pedro Sánchez no es una excepción. Todo lo que digo suele ser rigurosamente cierto, Julio. Que Pedro Sánchez no es una excepción, pero ni en esto ni en nada. Que no lo es. Pedro Sánchez es el epítome de la historia democrática española. Es la consumación, el culmen de la historia democrática española en todo. Hay gente que quiere ver en Pedro Sánchez una ruptura con respecto a lo anterior, pero Pedro Sánchez no es una ruptura, es la continuidad lógica. Es la continuidad lógica de todo lo que ha ocurrido antes. Pero quizá lo que se le critica a Pedro Sánchez, siendo evidente lo que dice Gonzalo, lo que se le puede criticar más es que cuando era el Partido Popular, era Rajoy el que se ponía en un plasma, se decía... Lo criticaba, sí. Claro, se decía, nosotros haremos todo bajo luz y taquígrafos, lo decía Pablo Lesias, nosotros estaremos cercanos, abiertos, hablaremos con todos los medios, y luego pasa esto, eso es lo que se critica más, la hipocresía.